¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias conmigo! ¡Muchas gracias amigos! Ya saben de esto mucho. Yo voy a pedir para que tengan pronto un aplauso, un aplauso, un gran aplauso para dos compañeros del Grupo Dolores de Telefines. Para Rebeca y para Frank. Un aplauso grande. Un aplauso grande. ¡Muchas gracias! A strajados. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Correse Comp buildup crowd you like! ¡V гарas y at盛ullá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!